Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, Preciosa Perla. Recuerda que puedes ver y descargar de la página webanfra.com esta y otras novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés, sin más comencemos. Si de ternura se trata, vamos a hablar de esta novela que tiene mucho para regalar. Nos cuenta la vida de una familia completamente disfuncional, en donde una niña de aproximadamente 5 o 6 años es el centro de atención y al parecer la única esperanza que le queda a esta familia para reconciliarse. Acompáñanos entonces en este resumen que hemos preparado. Antes de darte más pistas y hablarte de esta novela brasileña, tenemos que recomendarte que desde ya busques a un grupo de amigos que compartan contigo esta afición. Buenas meriendas porque un estómago lleno nos da felicidad y buenas sillas. Presta atención a este resumen. La novela nos cuenta la vida de Franz y Amelia, dos jóvenes que se enamoran perdidamente uno del otro y se encuentran batallando con su amor, ya que sus familias no lo aceptan. El abuelo de Franz es el primer enemigo de esta relación, buscando que a Amelia le encarcelen por un crimen que no cometió. Ya tras las rejas, el abuelo de Franz se las ingenia para casar a este hombre con una mujer que le convenga económicamente. Perla es el hombre de la niña que nació en este amor dividido. Ella se encargará de endulzar y ablandar el viejo y mañoso corazón de su abuelito. ¿Cómo quedará esta historia enredada? ¿Fran se casará con Amelia sin problemas? ¿Podrá Perla, una niña apenas, endulzar y acomodar el corazón egoísta y malvado del abuelito y de las dos familias? Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.